hola a todos estamos en la plaza dosca en pleno barrio de sanz vamos a conocer el bar fobar seguidme igualmente bueno nuestro bar lo abrí con mi mujer hace 11 años y un poco queríamos diferenciarnos del resto de bares del barrio nosotros siempre bueno habíamos viajado siempre me han gustado los bares y bueno un poco un collage de todo lo que nos había gustado y bien bueno aquí apostamos por hacer bocadillos también un collage de otros sitios que nos habían gustado entonces estamos recopilando como hacemos bocadillos pero un poco diferentes no tenemos cocina entonces no tenemos típico de plancha ni nada de esto sí que hacemos los bocadillos calientes pero bueno un poco diferentes muy ricos los bocadillos de ensalada tiene mucho éxito el foc y futime foc es con pollo rocafor y manzana carnaval organizada con tomate y orégano está muy rico y futime es con jamón serrano olivada y queso de cabra estos dos de los calientes luego tenemos alguna opción vegetariana que gusta tenemos uno con guacamole queso de cabra y tras hicimos algún pase de cortometrajes de escuela luego también hacíamos exposiciones aquí dentro teníamos una vitrina con joyas ponemos algún evento deportivo así los partidos del barça siempre y luego cuando nos piden alguna cosa pues la ponemos también siempre que sean deportes o sea normalmente si nos piden algo y ni mucha gente interesada dejamos la música que también es como característica del bar pero las imágenes y que las ponemos muchas gracias por estar con nosotros si te ha gustado este vídeo dale al like para tener más información y nos vemos en el próximo vídeo gracias